¿Qué es lo que le pasa a la Brigada de Obras Públicas? Tenemos cuatro meses, ya vamos casi para cuatro meses trabajando incasablemente y no vemos soluciones por parte, no hay pago, no hay nada, no estamos con que comprar nada ya, no hay quien lo fije. ¿Desde cuándo ustedes están trabajando? Desde noviembre, desde noviembre y diciembre y cinco de octavo y nada. Tengo tres meses que no cobramos, no nos pagan y nos ponen día y día y nada, de verdad, de nada no van, de nada no van, uno no puede coger ni leche ni nada, uno tiene familia, yo mismo tengo dos muchachos que mantener y nada y nada. Porque los cheques están hechos y nunca bajan y nunca llegan y esos los problemas que tenemos ahora mismo y el gobernador, ¿qué le ha dicho? Eso mismo, los cheques están hechos, lo dijo hace como tres semanas, pero no bajan, no llegan, no llegan, los cheques no llegan y nada, porque digamos, necesitamos, necesitamos con qué pagar a los colmaderos, para uno poder vivir, porque digamos, y qué comer, que no hay nada, no nos voy a nada, en parte.